Música 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 ¡Qué arte, qué arte! Ahora seguimos dentro. Ah, vale. Vamos a hacer una foto ahí dentro y ya nada te la hago. Bueno, van a hacer unas fotos ahí dentro, ¿vale? Ahora los muestres vienen a Natalia Vendria, guapísima, cómo está posando. Y después, pues, tendremos unos minutitos para ir a un canutazo, y luego los fotógrafos como se miran, ¿no? Vamos a sacar la foto. Y dentro de unos minutitos, pues, ahora vamos a acompañarla. Mira, vamos a acompañarla. ¿No? Sí, sí. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Vamos para dentro, espero que la lectura nos acompañe. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Hay que decirle a la gente que estamos en el Hotel Villa Magna, ¿vale? Un saludo. Hola. Vale, ¿y dónde me pongo para anotar barrio? Muy bonita la mesa. Y la mesa de los minutitos que me he hecho. Hola. 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 ¿Ves? 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 Sí, ahí, ahí, ahí. Vale. Perdón. Ay. Perdón. Ay. Perdón. ¿Ves? Ay. promedio sí, 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 claro entrometido hola entrometido, se está entrometiendo en el pasillo vamos para acá, vamos a poner el micrófono y todas estas cosas para luego poder hablar vamos a ver bueno, enseñales un poco el patio que lo han decorado todos de navidad pero bueno, también hay aquí desayuno entrometido esto podría ser un desayuno que podría ser un desayuno y mirad todo el árbol de navidad las luces, la patequería hola el arbolito y todo como está preparado, claro que sí hola J. Rulos oficial, ¿por qué? porque no hay otro J. Rulos más que tú, ya ya buenas horas, guapos, para guapa tú anda mira, María me está mandando algo de de un restaurante fantástico, magnífico y maravilloso al que iremos el domingo saludos a la entrometida, claro que sí espero que no me llame pero si no se va a cortar la transmisión hola Etafaya98 Frances, gracias por invitar seguidores y gracias a todos los que los que estáis ahora mismo conectados y seguimos esperando a que aparezca Natalia Berbeke a que aparezca Natalia Berbeke en este desayuno hola la reserva fenomenal María me parece magnífico y maravilloso como se nota que no sabe que estamos ahora mismo en directo buenos días Etafaya que tal, os recomiendo un restaurante en la calle Salamanca de Madrid existe la calle Salamanca si, quiero un vaso de agua vamos a ver un vaso de agua ¿quieres un vaso de agua? nos dejáis que nos veamos un vaso de agua espera, espera, voy a sostenerle voy a sostenerle la cámara mientras ella va mientras ella va por un vaso de agua vale bueno, ahora mismo estamos como estáis viendo este es el Hotel Villamagna ha venido Natalia Berbeke quien habéis visto hace un segundito ha venido aquí a este hotel a presentar pues un desayuno muy navideño un desayuno muy navideño calle o avenida no recuerdo se llama Los Gallos está diciendo ¿te suena a Los Gallos? no le suena no le suena a Pepa a quien vemos beber agua porque ha venido seca ha venido seca pero bueno si no aparece siempre puedo aparecer yo por supuesto Eva 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 es que va a venir a Madrid y quiere ser quiere ser el nuevo fichaje de Periscoperos pero vas a tener que competir con la Pedroche que es que es Pepa por supuesto pero bueno porque soy de Vallecas efectivamente porque ella es de Vallecas al igual que Cristina Pedroche ¿habéis visto? sin quererlo he hecho ahí una disociación o asociación o un símil efectivamente entre Pepa y Cristina Pedroche que es una reportera reportera de éxito ya viene que viene que viene que viene ¿te sigo? venga vamos vamos para allá decirle adiós a los churros que nos vamos bueno vamos vamos a ir si podemos hablar con Natalia Berbeque así que veniros bueno tenemos también por ahí un pie de micro yo no sé si lo vamos a colocar mejor ¿no? pues a canutazo a canutazo limpio bueno os voy a ir leyendo los comentarios buenos días guapetones buenos días Juan de ¿qué tal? a ver es que me estás enfocando el cogote ay ahora sí ahora sí me estás viendo hola ¿qué tal? Juan de ¿qué tal? bienvenido welcome estamos aquí en el Hotel Villa Magna en este desayuno navideño desayuno navideño que nos ha preparado aquí el corte inglés y que viene a presentar por supuesto Natalia Berbeque Natalia Berbeque guapísima a quien estamos viendo ahora mismo ahí detrás de pie la vemos aquí a mis espaldas buenos días Aarón ¿qué tal? pues a ver si se dirige a nosotros nos da un canutazo por supuesto y nos habla un poquito de esta iniciativa de esta actividad de esta actividad que está haciendo bueno ahí la vemos otra vez posar hola Silvia ¿qué tal? hola a todo el mundo que estáis ahora mismo conectados vemos ahora nuevamente Natalia Berbeque embarazadísima por supuesto y guapísima que viene al Hotel Villa Magna a presentar este desayuno navideño gracias por los corazones Dave tus corazones dorados Dave guapo tus corazones dorados bueno a ver si se hace unas declaraciones porque han venido aquí varios compañeros ¿viste para nosotros villancico? we wish you a merry christmas bueno vamos a ver si va a hacer vamos a hacer un canutazo con Natalia Berbeque así que vamos a esperar a los compañeros pues Asturias se están diciendo por aquí qué bonito el árbol qué bonito el árbol estamos ahora mismo en directo en Periscope te lo digo para que sepas si está comentando la gente y dándote corazones mira te están viendo ahora mismo así que esperamos a los compañeros y queríamos saber un poquito nosotros estamos en Periscope tu relación con las redes sociales pues sabemos que estás en Twitter estoy en Twitter en Instagram mira os lo voy a decir ¿no? para que la gente ya me siga por si no me siguen en Twitter soy la Berbeque en Instagram Natalia Berbeque y en Facebook Natalia Berbeque actriz bueno todo está ticlado o sea que ya lo veréis y la verdad es que todavía estoy descubriendo a mí me gusta poner cositas colgar de mi trabajo de repente de la cotidianeidad ¿no? ayer puse a mi perra cosas así pero tengo un gran mundo por descubrir ahí todavía no lo domino ya puedes darme clase pues muchas gracias Natalia a ti